Hola, soy Vicente Márquez Sánchez, presidente de los padres de Sombrerete, gracias por esta asistencia. Señores, aquí el Rueda Salas, vicepresidente del club, bienvenido a Sombrerete. Quiero comentarles a todos ustedes una breve historia de cómo se hizo esta obra. Allá por el mes de febrero del año 2009, un grupo de inquietos padres de familia acudieron con el señor presidente de los padres a comentarles la necesidad que ellos tuvieran para construir un don, un techo donde se pudieran proteger sus hijos de las subvenencias del sol y del agua. El fiel presidente principal atendió con mucha diligencia a este grupo de ejércitos que fueron acompañados también con el retidor del ayuntamiento, el profesor Jesús Carrillo. Quiero decirles a ustedes que a partir de ahí, con una solicitud que hicieran sus padres de familia y trabajado con el señor presidente de los padres, se dieron a la tarea de hacer gestiones. Gestiones a través del programa 3x1 para migrantes. Con esfuerzos, pues, de sus gentes que se encuentran habitados en los Estados Unidos, el presidente municipal hizo una solicitud a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado y, por supuesto, al Consejo de Desarrollo Municipal del municipio. Quiero comentarle, profesor Gómez, que es usted el vocable control y finanza de este consejo y aquí es donde se han aplicado los recursos. Quiero decirles, pues, que en una práctica, en un diálogo con la Federación de Clubes Unidos Zacatecanos y del Medio Oeste, y a través del señor Sergio Orozco, presidente del Club de Migrantes de Villa y Corgentes radicados en Chicago, en Illinois, fue como comenzaría, pues, a gestionarse esta obra. El día de hoy se cumple con las expectativas y a esto le llamamos uno de los esfuerzos compartidos. Señor presidente municipal, esta obra, en este momento, se encuentra culminada, y ese es el compromiso que usted hiciera con los migrantes radicados en los Estados Unidos y con la gente de Villa y Corgentes. Es una obra de buena calidad y es una obra que dará, sin duda alguna, un buen resultado a todos los habitantes de esta comunidad. Yo quiero también dirigirme a los migrantes que fueron partícipes con sus recursos y su buena voluntad. Yo tuve la oportunidad, señor presidente municipal, de platicar en forma personal con el señor Sergio Orozco. Él estuvo aquí en la ciudad de Sobrerete y estuvimos trabajando en este proyecto. Este es el mejor de los resultados. La verdad, el día de hoy, donde se encuentra el señor Orozco, reciba un saludo afectuoso y el honorable ayuntamiento municipal. Señor presidente municipal, usted toma esta lista para que se ponga en funcionamiento y reconoce la suma de los fuerzas partidos de los migrantes, pero en forma muy especial el trabajo, la buena voluntad, la disposición y el tiempo que el profesor José José Martínez Sánchez tuviera para su comunidad y en forma muy especial para esta historia. De verdad, señor presidente, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también, señores migrantes. Aquí están los recursos y aquí está la buena voluntad. Y ustedes, allá, fuera de la frontera mexicana, se pueden realizar. Muchas gracias. Gracias.